¿Saben? Hace mucho tiempo conocí a alguien muy especial Una persona que tiene un testimonio muy hermoso Y ella ha conocido la libertad a través de Cristo Señoras y señores, simplemente, hazle Bueno, Teber, después de ver tu programa Con un mensaje tan claro Como es esa libertad que tenemos a través de Cristo No me queda más que reflexionar En lo importante que es el papel de la iglesia De ser luz en el mundo de la puridad Es importante y determinante Cada vida que llegamos a enseñar Como la lenguaje de alguien esté Tu programa y haga tu testimonio Pueda ser de la elección para otros Y eso definitivamente ocurre cuando nosotros Comenzamos a usar a través de nuestro testimonio A través de programar su palabra A través de que se han tratado De hablar y compartir una visión con un amigo Es importante que la iglesia come esta parte Quizás esas personas no hayan perdido Lo que es la realidad No hayan entregado a sus vidas La verdadera realidad No hayan entregado a sus vidas La verdadera realidad La verdadera realidad Que dice que vino a morir por el mundo Por todos nuestros pecados Dijo que vive en mi corazón Y a través de él entonces le puede presentar Esa libertad Esa división Y ahora el proclamo A través de la música A través de mi voz Quisiera que todo el mundo pudiera conocerle Y entender la razón maravillosa Que este le da al Señor a nuestro corazón Libertad para adorarle Libertad para bendecirle Somos libres Y libres de todo pecado Eres hermoso La Navidad para ti Entonces La conociste La Navidad para ti Es siempre Y siempre libertad Señora y señores Recibamos con un fuerte aplauso ¡Amén! Es un clamor y un mensaje Para toda la iglesia Ahora es el tiempo No mañana, no pasado Hoy es el tiempo De proclamar la palabra del Señor ¿Cuándo dicen amén? ¡Amén! Se van los minutos poco a poco Y se acerca el momento de la siega Ya los campos blandos están Y se pierden la cosecha Dios vino a saltar a este mundo Nos dijo Que fuésemos su voz Llevemos el mensaje de paz Llevemos el mensaje de amor Proclamemos la verdad Ahora es el tiempo Este es el momento De levantar la madera del amor Llevemos el mensaje de Dios Llevemos el mensaje de Dios Llevemos el mensaje de Dios Ahora es el mensaje de Dios Ahora es el tiempo para la salvación Que tu vida refleje la luz Y el amor de Jesús Y el amor de Jesús Nuestro Dios quiere que alcancemos A todo aquel que cautivo está Hermosos son los pies del que va Proclamando al mundo la verdad Y que les despertará Ahora es el tiempo Este es el momento De levantar la madera del amor Marchemos unidos Llevemos unidos Luchando Llevando la luz del Señor Señor Reciende tu mano Levanta el caído Recuerda la misericordia y el perdón Es Cristo el motivo de nuestra canción Ahora es el tiempo Ahora es el tiempo para la salvación Que tu vida refleje la luz Y el amor de Jesús Es hora de despertar Y por más obreros pedir Donde están los obreros Y nos podemos Levanta su mano Donde están los obreros Levanta su mano Boca su mano Y el amor de Jesús 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 Ahora es el tiempo Es el tiempo Donde están los obreros Y la misericordia y el perdón Y el amor de Jesús Y el amor de Jesús Y el amor de Jesús Que su vida refleje la luz, que su vida refleje la luz, que su vida refleje la luz y el amor de Jesús. ¡Desde lo bien fuerte para el Señor!